Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta cubana, casco de toronja en almíbar. Lo primero que vamos a hacer es sacarle todo lo que es la piel a la toronja y quitarle el oyejo o goyejo como se llama en mi país. La vamos a dejar en agua toda la noche y al otro día vamos a venir para empezar con el siguiente paso. Bueno mi gente aquí de nuevo yo le boté el agua, yo no mejor dicho el esposo mío le botó el agua eso de las diez y pico de la noche que se levantó para tomar un poco de agua y dijo ajá la voy a botar y todo ese amarillo que tenía se le botó y miren ahí está el agua como un poco amarilla como se puede ver. Vamos a botarle el agua y ya tengo aquí en la en la cazuela agua que puse para ponerlas a hervir a ponerla acá y la vamos a dejar hervir aproximadamente por unos cinco minutos. Y esa agua se la vamos a ir botando o hasta que veamos esa agüita un poco amarilla porque es el amargor que va a ir soltando nuestra toronja, nuestro casco de toronja. Ahí, no se tapa ni nada y este proceso se lo vamos a hacer unas tres, cuatro veces o hasta que se vea también un poco transparente nuestro oyejo o nuestro goyejo como se me dice, como se le dice en mi país. ¿Ok? Así que hervir por cuatro o cinco minutos o hasta que se le vea un poco el agua amarilla, se le bota, se le vuelve a poner agua, se vuelve a hervir y esto lo vamos a hacer cuatro veces aproximadamente. Y ya regresamos para empezar a hacer el siguiente paso. Miren, no iba a grabar pero es para que sepan. ¿Ven? Como suelta. Mira como eso tiene el color ese amarillo. Hasta que nosotros veamos que la cáscara, o sea, quede un poco transparente pero también el agua salga ya blanca, pues entonces que vamos a empezar a hacer nuestro dulce de casco de toronja. Ahora yo le boto esta agua y le vuelvo a poner y así hasta que quede un agua más limpia, más clara. Bueno mi gente, petón, creo que lo estaba grabando, dime tú. Bueno, aquí ponemos, miren, no sé si habré grabado esto, tengo que mirarlo en el video ahora. Ponemos, espremimos un poco los cascos de toronja y aquí tenemos un litro o cuatro tazas de agua. Y tres tazas de azúcar con un poco de panela. Yo le puse panela, casi una taza de panela porque me encanta. Pero normalmente le pueden poner de tres a cuatro tazas de azúcar. Le puse, porque creo que esto me saltó y no me grabó. Le puse anís, tres a cuatro estrellas de anís, esto es a gusto ya personal. Unas ramitas de canela y las ralladuras del limón y naranja con una pizca de sal. Siempre al final van a estar los ingredientes, pero es para que lo sepan. Vamos a dejar a que esto hierva y se haga como especie de una almíbar suave. ¿Cómo lo vamos a saber? Metemos el dedito o con una cuchara, revolvemos, sacamos, esperamos ahí, tocamos. Y si se nos pega un poquito es la hora de echar nuestros cascos de toronja o de pomelo. Así que ya regresamos cuando esté en ese punto para que lo vean. Miren, a la vez que lo veamos así, miren, cogemos acá, ay no lo ven, cogemos así un poquito y que se nos pegue un poquito. No tan pegado, pegado, porque si no ya no serviría. Un poquito pegajoso. Vamos a coger y ya vamos a poner todos nuestros cascos de toronja o de hoyejo o hoyejo, como se le dice. Hasta que quede ya en una almíbar un poco más espesa, que se gaste. Y ustedes van a ver qué cosa más rica. Y ahí que se vaya haciendo, poco a poco, y ya regresamos para ver ya en qué punto lo debemos bajar. Miren, a la vez que esté así, ¿verdad? Miren qué cosa más rica. No lo podemos dejar secar tanto, ¿por qué? Porque si no, después no queda almíbar en nuestros cascos de toronja. Miren qué delicia. Así que que la hagan así, tiene que ser una almibita suave. Se cogen los dedos, se vuelve y que se pegue así, suavecito. Muy suave, muy lentamente. Más o menos se le dio una hora y veinte. Ahí, suave. Para que se fuera haciendo. Y ya la voy a dejar por unos ocho minutitos más. Para ponerla en su presentación, para que vean cómo ha quedado. Esto se puede guardar también en pomos. Cuando se enfríe, lo tapan bien. Y la pueden poner en el refrigerador para comer. Inclusive también con queso, con una bolita de helado. Queda riquísima. Así que ya termino aquí y ya regresamos para ver su final. Y bueno, mi gente, ya aquí su terminación. Miren qué cosa más rica. Cómo ha quedado este dulce de casco de toronja o de pomelo. Espero que lo hagan. Que me comenten. Y solo me resta decirles por el día de hoy que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a mis suscriptores y a las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente. Chao. 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 Gracias.